Música Por esa bonita boca, de esos ojos que tu tienes Cuando besas por mi lado, mi vida quiero tenerte Música Al son de esta linda copla, yo te alabo tus encantos Y te digo que te quiero, que de amor me estas matando Música Para gozar contigo, mi vida quiero tenerte Música Para gozar contigo, mi vida quiero tenerte Música Para gozar contigo, mi vida quiero tenerte Un día para gozar contigo, mamá, mi vida quiero tenerte Para gozar contigo, mi vida quiero tenerte Quiero estrecharte entre mis brazos y darte un beso en la frente Para gozar contigo, mi vida quiero tenerte Música Ramón Murlán Música 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 Eso viene de Santo Domingo Música 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 Quisiera siempre tenerte Para gozar contigo Mi vida quiero tenerte Para gozar contigo Mi vida quiero tenerte En mis tiempos de tristeza Tú me haces muy feliz Para gozar contigo Mi vida quiero tenerte Para gozar contigo Pa' gozar contigo Que ven a mi Pa' gozar contigo Mi vida quiero tenerte